Bueno, vamos para adelante, ¿verdad? ¿Usted no va a aflojar? No. Nosotros tampoco. Así es. No le podemos aflojar a nuestra familia ni a nuestro país. Sí, porque ya lo que estamos pasando, la situación que estamos pasando, todo bambú, uno, dos y tres. Con estos ojos, olerlo con esta nariz, oír con estos oídos. Que nadie le cuente la novela. Que nadie me cuente nada. No es lo mismo leer un reporte y ver en la tele y en las imágenes. No, no, hay que olerlo con la propia nariz de uno, oírlo con los oídos y los ojos. Gracias, señor presidente. Gracias, gracias. Le agradecemos mucho a la gente salvadoreña. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que han ayudado muchísimo? Sí, demasiado. Nos han ayudado. Le agradecemos mucho. Le agradecemos mucho al pueblo salvadoreño, al señor presidente, por todo lo que están haciendo por nosotros. Esto nunca lo hemos tenido, nunca, hasta ahora. Gracias, muchas gracias. Me hace una pregunta. ¿Usted lo siente a ellos como invasores militares? No, jamás, ellos nos están dando amor, cariño, ayuda, todos, nada de eso, de lo que dicen. Mejor ellos que se estén calladitos, que se ven más bonitos. Déjenme saludar a mis amigos salvadoreños. ¿Cómo está mi amigo? Mucho gusto. Bomberos. ¿Cómo está usted? Gusto saludarlo. Amiga. Qué gusto. Muchísimas gracias. Qué generosos. Es Chávez, pero lo escriba mal. No, mentira. Qué generosos. ¿Cómo está? Mucho gusto. ¿Usted qué grado tiene? Pues soy líder de un grupo. ¿Líder de cuántos? Pues tengo 12 personas, pero ya andamos junto con el teniente de Segovia. ¿Este es el teniente de Segovia? No, el teniente de Segovia. Mi teniente, ¿cómo está? Teniente Bomberos de Salvador. Un gusto, la verdad. Muchísimas gracias. Apoyándoles, compartiendo con ustedes, dando nuestro pequeño granito de arena. Sé que ha sido una circunstancia bastante difícil, pero que con la ayuda de Dios van a poder salir adelante. Y no ha sido un grano de arena, mi teniente. Ha sido la colaboración generosa de un pueblo que también tiene desafíos. Yo anoche estuve intercambiando comunicación con el presidente Bukele. Para agradecerle y para también ver el futuro de algunas de las cosas que acordamos. Y el mensaje que yo le di es que no le haga caso a unas pocas voces. Que se fije y yo sé que él monitorea las redes sociales, la enorme mayoría del pueblo de Costa Rica los ha recibido con un agradecimiento sin precedentes. Muchísimas gracias. Y créeme que ese recibimiento nos llena de mucha satisfacción y nos da un poco más de fuerza para poder seguir desarrollando nuestra misión de la mejor manera. Yo sé que sí. Yo le quiero dar la mano a todos y cada uno de los colegas. Muchas gracias. Qué honor. Gracias, igualmente. Hola. Qué honor. Muchas gracias. Un gusto. ¿Usted es buza? Sí. ¿Salva vidas? Guarda vidas. Guarda vidas. Le dicen allá aquí salvavidas. Ah, ok. Guarda vidas. Bueno, ojalá no la ocupemos mucho, pero gracias por venir. Que Dios las bendiga. Es comentable que nuestro equipo lo conforman una serie de componentes médicos, bomberos, rescatistas y guarda vidas. Yo sé, que vienen muy preparados. Ese es otro guarda vidas. Correcto. Listo para el agua. Listo. Para ayudar a lo que se usa. Muchas gracias. Que Dios los bendiga. Yo sé que el pueblo salvadoreño es un pueblo de fe como nosotros. Que Dios los bendiga. Muchísimas gracias. Dame un abrazo, mi teniente, porque la verdad es que eso es lo que se antoja en agradecimiento. Compatriotas, tenemos 4.000 funcionarios públicos y 300 voluntarios de El Salvador trabajando sin descanso, infatigablemente, para ayudar a quien merece ayuda hoy. El pueblo está unido, las 30 instituciones que conforman la Comisión Nacional de Emergencia, que trabajamos juntos, estamos unidos. Yo espero que el resto del país y los otros liderazgos políticos se unan a este esfuerzo nacional. Vamos para adelante todos juntos, ¿para qué andar dividiéndonos? Gracias. Presidente, hoy vimos, por ejemplo, en el aeropuerto de Liberia, más bien en la Cámara de Ganaderos de Liberia, 18 furgones que llegaron procedentes de El Salvador. Eso es lo que tiene un gran significado para el gobierno, pero sobre todo para el país. Sí, señores, esas cosas no ocurren por coincidencia. La generosidad de El Salvador se dio mientras yo atendía al presidente Bukele, una visita de Estado programada hace ya muchos meses. Y en esa conversación de Dios le tocó al corazón al presidente Bukele o no sé qué, le hemos conseguido muchísimos recursos humanos y muchísimos recursos materiales. 40 furgones están entrando al país, ¿verdad? Y ahí están. Y véanlos, los estamos cargando. Hay gente que dice que esto es una payasada, es la palabra que usan, un ridículo, venirse a meter a lugares donde la situación es compleja. Vean, no hay cantidad de reportes que un mandatario pueda leer que ilustren la urgencia y la gravedad de la situación que ver a alguien en sufrimiento a los ojos. Ahí es donde, sí, son números fríos, 2.331 personas en albergues. Venga, hable con doña Nidia y con el señor esposo de ella, que perdió la vista, que está enfermo, que evacuaron. Y ahí es donde uno dice, ¿saben qué? Agárrense porque vamos para adelante construyendo. Ahí es donde lo motiva a uno. Y uno puede motivar a los colegas. ¿Qué motivación tiene don Alejandro? Veanle los ojos pobres y yo lo aprecio muchísimo. Yo lo conozco muy bien. Vean los ojos rojos, cerradones. Tres horas diarias es lo que yo le he hecho. Este señor estaba, el ministro de comunicación estaba en la zona sur. Bueno, Alejandro se vino. De la frontera donde está el CATEM, aquí, directo, sin parar. Aquí lo tuvimos el viernes, hablando. El mismo viernes, después de que estuvimos el jueves allá. El ministro de comunicación se vino anoche. El ministro de obras públicas le dije, no, no sostengas, se sabe conmigo mañana. Porque venía, más bien, lo va a ser muy franco. A mí lo que me preocupa es que no se me quemen los motores de los jerarcas. Entonces, ya no vinimos tanto. Ya les dije, vea, hoy es domingo. Descansen, recarguen baterías y seguimos el lunes. Yo no puedo aflojar por razones obvias, ni quiero aflojar. Pero, equipazo, equipazo. Gracias a Dios. Gracias eternamente a usted, a todo su gabinete, al presidente de Honduras y a todos aquellos que nos han apoyado.